Estaba pensando ¿Valdrá la pena? Tanta lucha para mantenerse qué sé yo, saludable para mantenerse lúcido y eso es un problema porque si uno está lúcido se le ocurre por pensar y entonces qué sé yo a los 85 años ya ese viejo no tendría que pensar más ya tendría que estar en un en un geriátrico y que se deje de joder ¿no? pero bueno, qué sé yo las cosas cambian a veces la fortuna o qué sé yo qué le regala a uno un plus un tiempo extra y entonces ¿qué hace cuando uno tiene un tiempo extra en la vida? o sea que le quedan las últimas vueltas del carretel la trata de usar en lo que cree que es lo mejor o sea no va a venir uno a tirar el último resto en boludeces y claro esta manera de tomar yo la vida a esta altura y frente a los acontecimientos que son mi pasión que han sido mi pasión durante toda mi vida tiene que producir algún resultado o sea que yo me tengo que ir un día de esto pero con la satisfacción de haber de haber cumplido mi tarea y entonces fíjense por ejemplo yo me levanto a las 4 de la mañana qué sé yo esas cosas ¿no? me acuesto temprano por supuesto y entonces estaba diciendo yo estaba pensando hoy mientras tomaba mates hace un rato digo ¿qué pasa? fíjense lo que voy a preguntar ¿qué pasa? ¿qué le pasaría a cualquiera de ustedes? que está en su casa o sale o lo que sea y deja todas las puertas abiertas y usted tiene en su casa un montón de cosas valiosas o sea ha trabajado toda su vida para juntar todas las cosas que quiere y que ama y que son importantes y que que se a lo mejor algún día se les quiere dejar de herencia a sus hijos o a su neto pero qué sé yo por esa costumbre a usted de creer en en los peces de colores usted sale y deja todas las puertas y ventanas abiertas de su casa ¿dice? cosa rara bueno sí bueno eso es lo que pasó en la Argentina ahora o sea Macri no es ninguna sorpresa no sé para quién le puede resultar sorpresa que lo que este tipo representa tendría que estar uno en qué sé yo en un manicomio para que pueda uno creer que Macri y todo lo que él representa puede ser una sorpresa entonces esto que yo estoy tratando de transmitir no es para tratar de impresionarlos con mis análisis estridentes porque soy uno de ustedes pero fíjense una cosa ¿por qué ustedes creen que Macri llegó al poder y que fíjense la desesperación de la fuente que él representa en dos semanas los desastres que ha hecho en el país en dos semanas o sea ha destruido todo lo que encontró a su paso y una de las cosas muy curiosas no son tontos tontos nosotros pero ellos son supersónicos nos tiraron ahora dos perejiles ahí que los sacaron de la cárcel y nos tienen en cadena nacional se quejaron de la cadena y Cristina bueno esto es cadena nacional de los tres malandras que se escaparon de la cárcel y todo el mundo como bobo ponga cualquier canal de televisión escuche cualquier radio el tema es los tres malandras esto que se escaparon que se escaparon de la cárcel y que no del lobo que ahí viene el lobo y fíjense todo el mundo ahí en eso y ellos acá con la calma del mundo con una lapicera el señor Macri y un papelito le traen y firma le traen y firma DNU DNI DNU el treto de sida y urgencia ya nos enejenó el país ya nos desvalijó de entrada 50% de devaluación en nuestra moneda tuvo que pagar por supuesto o sea nada es gratis le entregó al campo y a toda la sociedad rural toda esa malandra esa mafia todo ayer le entregó la libertad independiente liberada de todo cargo y pena a la a la una de las la señora Cristina de Roble que la restina de noble y pago si ustedes nos observan en una semana las cosas todos los medios de comunicación donde estaba la gente nuestra nuestra desaparecieron todos no quedó nadie o sea que ha quedado alguien que lo tienen ahí lo están midiendo a ver dónde le pegan los que no los que no los que se resisten porque primero los tientan no sé a ver de a cómo si no entran en el de a cómo lo pulverizan leyes contra la comunicación que se tardaron cinco años en estudiar en la universidad de las provincias todo un gran show de los medios de comunicación masiva que no sé cuánto que no sé qué que queda plumazo de macri seca con el congreso en usted en las provincias en las universidades póngale a usted el valor que quiera no sé tantas cosas porque he hecho tantas cosas en tan poco tiempo que se me ha o sea me ha rebalsado la memoria ahora bien todo el mundo está espantado es natural nosotros somos los espantados ellos están festejando Durán Barba Durán Barba se desayuna con con Chandon y con la viuda de Clicquot y con y con y con los mejores champagnes porque están en una fiesta permanente y más cada firma son miles de millones ahora con el segundo megacanje que ya está ya debe estar cocinado porque mientras nosotros estamos viendo la cadena nacional de ellos vieron que Preray no aparece Preray está cocinando aquí así con la maquita enganchando todos los malandros del mundo lo llaman son amigos todos los ejecutivos escuche bien todos los ejecutivos usted si usted se rompe el alma y en la pena y en la cabeza para ser militante para llegar a tener un puesto político para poder servir de la sociedad fíjese fíjese los militantes de Macri todos gerentes de las corporaciones ¿sabe cuánto gana un gerente de una corporación promedio en el mundo? 10 millones de dólares al año eso es lo que gana un gerente entre bonos sueldos y demás 10 millones de dólares eso es lo que gana un CEO en la Nike 10 millones de dólares es una corporación con la General Motor ¿ustedes creen que esos tipos que ahora son ministros van a dejar un sueldazo por patriotismo? ¿por militante? no hombre no ni se le imagine entonces fíjese en la fiesta que estamos metidos nadie va a estar en contra de lo que yo he dicho o sea no creo que haya alguien que digan que lo que yo estoy diciendo no es cierto y me quedo corto no tengo mucha información pero ustedes lo saben pero ahora viene luego lo serio o sea ahora viene la verdad yo te voy a preguntar a vos y a usted y a usted y a los políticos y a los militantes y a los ministros y al kirchnerismo y a los que inventaron el modelo y la descarga nada y a todos los que usted me ponga por delante le voy a preguntar ¿quién es el culpable? ¿de que Macri y toda esa manga de fascinerosos estén en el lugar que ahora están? sentados ¿quién tiene la culpa? ¿yo? el tipo que se levanta a las 5 de la mañana y toma un ómnibus colgado o toma un tren colgado la gente que que va a laburar la gente que va a aplaudir a los salones de gobierno a la plaza donde que todavía la gente ingenuamente va a aplaudir a estos estúpidos que son los culpables los culpables de que Macri esté en el lugar que está son todos estos que estaban de dirigentes en el gobierno ¿cómo vamos a perder el poder y el gobierno con todo el aparato de poder que teníamos en manos de estos infelices? ¿me hago cargo? ¿qué es que vos no me voy a hacer cargo? demuéstrenme que no tengo razón por todos esos infelices dirigentes políticos no estoy hablando de la masa no estoy hablando de la gente no me confundan no la quiera mandar cambiada la gente creyó de fe de espera de corazón el frente para la victoria me muero la vida por Cristina es cierto esa gente es capaz de dar la vida por Cristina pero los infelices los incapaces los inetos los soberbios que estaban alrededor de Cristina que le hacían el diario de Irigoyen todos los días esos son los culpables que haya pasado esto que haya letrado Macri ahí ellos son los culpables de todo lo que nos va a pasar no lo que nos pasó lo que nos pasó es nada lo que nos va a pasar todos ministros y todos los del entorno y meto a la cámpora y meto al quinerismo y meto a quien se quieran ahí adentro los meto culpables de que Macri haya llegado al gobierno teníamos todas las capacidades y condiciones e instrumentos y logística para ganar las elecciones para ganar en capital para ganar en provincia y para ganar la nacional pero claro se entongaron se volvieron locos ellos eran los depositarios de la providencia nosotros éramos unos pejiles yo estoy en este lugar del mundo ¿saben por qué? estando en los pasillos de la casa de gobierno dando vuelta todos los días durante tres años no que hace 20 años que estoy acá y ¿saben por qué? me echaron de ahí por muy peronista si en serio y un día de esto voy a decir quiénes son los que le dijeron que yo no servía porque era muy peronista y tengo anécdotas de eso y cuentos y historias para contarles que sería por eso tengo tanta bronca y tanta frustración por todo lo que está sucediendo porque se entregó el poder porque fueron unos soberbios porque no quisieron entender ni escuchar a los que ya sabíamos lo que iba a suceder yo estuve tres años al lado de Perón un maestro pero no porque Perón y yo éramos así todo el día estábamos juntos sino porque yo estuve tres años al lado de Perón escuchando lo que hablaba con todo el mundo que lo visitaba y como mismo Perón decía tiene que ser muy bruto una persona para no aprender entonces si usted me preguntará yo estoy agrandado pero no al contrario yo sigo siendo un modesto hombre de pueblo y me siento orgulloso de ser un hombre de pueblo y poder decirle lo que le estoy diciendo y hacerme cargo de lo que estoy diciendo la culpa no la tiene Macri ni toda esa manga es fascinaroso no señor la culpa la tiene el kirchnerismo y eso que el kirchnerismo escuchen bien porque no vamos a cambiar hizo una maravilla del país porque se lo entregaron en la barranca de abajo y lo sacó Néstor y Cristina lo sacó pero no tuvo la estratégica habilidad de no rodearse de mediocres mediocres incapaces y soberbios y esa es la culpa de lo que se está pasando ahora lo sacó